... Durante un acto protocolario en las instalaciones del Comando de Fuerzas Especiales Se realizó la entrega del Pabellón Nacional a la Comitiva Militar que viajará hacia Lima, Perú para participar en la competencia Fuerzas Comando Perú 2016 El equipo salvadoreño está conformado por ocho elementos de las unidades élites que conforman el Comando de Fuerzas Especiales quienes participarán del 2 al 12 de mayo del presente año en esta competencia que reúne a las mejores fuerzas especiales de Latinoamérica y el Caribe en donde desarrollarán pruebas, entre ellas, ejercicios de asalto combinado, pista de estrés marchas tácticas, tiro de precisión y ejercicios acuáticos La oportunidad la tienen y es la competencia en sí, el evento esa oportunidad de estar integrando, de ser parte de los ocho elementos que dignamente forman parte de la patrulla Las capacidades estamos seguros que las tienen Combinen la oportunidad con las capacidades y el éxito estará asegurado En la edición Fuerzas Comando Perú 2016 estarán presentes 20 países, entre ellos Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Panamá, Guatemala, República Dominicana, entre otros Durante la edición desarrollada en 2015 en Guatemala El Salvador se agenció el tercer lugar en los resultados totales al igual que en los años 2010 y 2014 De igual forma, los militares salvadoreños durante el 2004 y 2011 fueron reconocidos como las mejores fuerzas especiales del continente al adjudicarse el primer lugar Mental y físicamente estamos preparados para ir a competir Como bien lo dicen, una competencia vamos a dar nuestro mayor esfuerzo Nuestro personal está preparado para poder buscar, obtener el primer lugar Pero la competencia es así y vamos a tratar de buscar ese primer lugar para que nuestra Fuerza Armada y nuestro país se sientan orgullosos de su personal que conforma la Fuerza Armada de El Salvador especialmente el Comando de Fuerzas Especiales Este evento es una oportunidad para las Fuerzas Armadas participantes de demostrar la preparación, capacidad y profesionalismo de sus miembros élites cuyas destrezas son llevadas al extremo en cada una de las pruebas a realizar Esta competencia a su vez está diseñada para incrementar la cooperación regional y multinacional mejorar el entrenamiento y el alistamiento de las Fuerzas Especiales de la región Nosotros tratamos la manera de hacer nuestro mayor esfuerzo en esa competencia y cada uno ha sido seleccionado después de un duro entrenamiento que todos hemos tenido la capacidad de sobrepasarlo y luego ya hoy que vamos a la competencia a tratar la manera de dar todo Estamos conformados, son siete elementos, los cuales son dos francotiradores cinco asalteros, de los cuales se derivan muchas pruebas tanto como grupales como individuales La competencia Fuerzas Comando se celebra desde el año 2014 siendo organizada por el Comando Sur de Estados Unidos y ejecutada con la colaboración del Comando de Operaciones Especiales Sur del Ejército Estadounidense El Comando de Operaciones Especiales Sur del Ejército Estadounidense El Comando de Operaciones Especiales Sur del Ejército Estadounidense